Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Jordi, bienvenidos a este segundo gameplay de XCOM con la DLC Enemy Within. Acordaros, este fue el primer juego, ahora salió el XCOM 2 este realmente lo petó y se ve que el XCOM 2 es la bomba, pero acordaros, para jugar bien, para ser un auténtico pro en el XCOM 2, conviene jugar unas partiditas aquí al 1, para saber más o menos cómo va el juego, para saber cómo va la historia, etc, perfecto, ahora va a enviar un mensaje al teléfono, no penses que mi vida social es la hostia, pero justamente ahora cuando empiezo a grabar el juego me envían un WhatsApp, vale, tela. Bueno, acordaros, jugaremos un ratito, este es el segundo gameplay, como veréis, lo pongo ya, tengo 5 unidades, acordaros que el día en día tenía 4, bueno, he jugado un par o 3 de partidas para ir avanzando, y ahora estamos, y ahora estamos justo en una misión de ir a investigar una nave espacial de estas que caen, que abates de vez en cuando, vale, y estamos aquí justo empezando la misión ahora mismo, como veis, te van dando soldados con diferentes características, este es bueno, pero bueno de verdad, y poco a poco vas, le vas mejorando las habilidades y todo, como veis, por ejemplo, este le he puesto médico, porque sé que tiene habilidades, pues que si no luego, si queréis que os diga la verdad, no me entero de la misa a la mitad, ¿no?, cuando estamos jugando, esta no tiene nada, esta es una rookie, cosa que también os recomiendo que vayáis, vayáis llevando, intercalando en las misiones, gente que, soldados que tengáis que son, sean potentes, con al menos uno, bueno, como máximo uno en cada misión, un rookie para que vaya pillando experiencia, para irlos subiendo, ¿vale?, porque realmente caes en las misiones, te van matando, hostia, hacer una misión sin que no se te muera a nadie o caiga herido es súper difícil, ¿veis?, a este le he puesto pies rápidos, porque este tiene la habilidad de poderse mover un turno más para efectuar un disparo, y eso realmente está bien, pero claro, si no, que si no lo pongo aquí, por ejemplo, no sabría que esta es, tiene esta habilidad, ¿no?, y lo ponemos en guardia, que es muy importante ponerlos en guardia, por si nos sale cualquier enemigo por aquí, perfecto, nos toca, a ver que hacemos ahora, hay que, la mezcla le quedan cuatro turnos para llegar, perfecto, lo ponemos aquí, y vigilamos, y el tirador, lo vamos a subir, arriba, que vigile, acordaros, ¿veis que pone tirador?, este sé que es francotirador, aparte, ¿veis que tiene el uniforme rojo?, les pongo el uniforme del mismo color a los que son del mismo tipo, para equivocarme aún menos, tenemos, el tirador tiene bonificación por estar en altura, y eso es bueno, y eso es muy bueno, perfecto, que esté de guardia aquí arriba, vigilando, y esta lo ponemos aquí, y en guardia, perfecto, y esta que es la rookie, que tiene que pillar experiencia, la vamos a poner para adelante, vale, aquí no hay nadie, perfecto, y seguimos, seguimos, a ver que hacemos ahora, a ver, no hemos avanzado aquí nada, nada de nada, he tirado para allá al mando como un empanado, bueno, vamos a recoger la mezcla esta, perfecto, y de momento queda aquí en guardia, por si acaso, al tirador lo acercamos para aquí, y en guardia, por si se mueven, si se acercan, si nos flanquean, o cualquier cosa de estas, no, bueno, sigamos avanzando, por aquí, bueno, vamos a poner al médico, aquí, vamos a abrir la puerta, a ver que hay, antes, ah, y la nave está aquí, vale, la tenemos que investigar, pero vamos a intentar, vale, ir hasta, no, 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 ostras, me he equivocado, quería haber cambiado, seré tonto, vale, espérate, y este puede, no puede entrar aquí, pero caer abajo, ¿no? Vale, perfecto, aquí al menos está, si lo pongo arriba, no tendrá, ¿veis? lo puedo subir aquí, pero aquí no tendrá cobertura, protección, quiero decir, mejor dejarlo aquí, y el amigo bonsai pierr rápidos, que el nombre de bonsai ya venía, no lo he puesto yo, no soy mala persona, y este lo pondremos aquí, que es donde lo quería haber puesto al principio, vamos a investigar esta parte de aquí, y luego vamos a ir a por la nave, vale, perfecto, aquí, y seguimos, ¿veis? Vale, él se ha sentido ruido por detrás, claro, en la nave, pero no sé yo si hacer, porque ahora, bueno, me pongo aquí, y me pongo en guardia, vale, aquí, y en guardia, perfecto, y vamos a avanzar con, en guardia, este lado de aquí, perfecto, médico que avance, y se ponga en guardia, y esto lo podemos pasar a este lado, vamos a pasarlo a este lado, perfecto, perfecto, y que se quede en guardia, vale, ¿veis? Seguimos sintiendo ruidos por ahí, veis lo que decía, ¿no?, de ponerlo en guardia, está bien porque si se mueven, disparan automáticamente, vale, perfecto, tenemos en francotirador, a ver cuánto tiene, 36 para darle, es poco, está nada, la pondremos aquí por si flanquean y en guardia, este buen hombre lo vamos a volver a mover aquí, sin que se mueva, y aquí, perfecto, ya hemos dicho 36, nada, vale, ¿dónde lo ponemos? Aquí, y en guardia, nos hemos cargado a uno, falta otro, bueno, como de esto, no sé yo si probar, vamos a probar a ver si le hacemos algún tipo de daño, porque con una solo ya, no, pero hemos fallado. Bueno, a ver qué podemos hacer, problema del bicho ese que está metido aquí, es que el, a ver, este es el francotirador en guardia, ya está, que está en, está en guardia, entonces siempre que te acerques, mira bien, aquí le dispara, no, 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 el médico ha fallado, vale, bien, ¿veis? Si te acercas, el tirador que está aquí, pero sin hacer nada, vale, ¿veis? Perfecto, vale, aquí resguardado, el tirador que sigue en guardia aquí arriba, por si alguien se nos mueve, aquí resguardado, por aquí estamos en peligro, vale, perfecto, oh, oh, estos son peligrosos, eh, porque estos se mueven en sigilo, no los ves llegar y te estrangulan, eso hará que saquemos a este amigo aquí y se ponga en guardia, perfecto, a ver qué hacen ellos, vale, viene el tirador, ¿veis? Lo que decía de estar en guardia, es perfecto, eh, es perfecto, porque se movía para ahí, para hacernos daño aquí a nuestro soldado, perfecto, ahora tengo miedo porque ahí está el tío aquí detrás y no quiero que, a ver, 56, dale, ha fallado, pues nos quedamos, bueno, sigamos este en guardia, el de arriba siempre en guardia, y este no se puede mover, aquí es peligroso, aquí, ostia, sufro por el médico, eh, porque le han disparado ya, y veis, el tío este está ahí, y no sé yo si me pongo aquí, aquí a lo mejor sí que podré dispararle, vale, no lo tenemos que cargar, ¿eh? Cárgatelo, nena, no, ha fallado, ¿veis? Jodida, lo que podemos hacer es a lo bruto, corriendo, no, a ver si puede llegar aquí y disparar un cohete, ¿veis? Disparo no disponible, aquí, vamos a ver si, no, a ver, disparar, no puedes mover, ah, vale, 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 este no tiene, después de haberme movido, ¿veis? Cagada, porque podríamos haberlo enviado al otro barrio, bueno, que se resguarde, a ver qué pasa, que el médico aguante, vale, atacan a la chica, vale, más cuatro, perfecto, puede aguantar, ahí, nos toca, vale, 56, vale, antes de dejarme que mueva, primero a esta, o, no sé, lo pondremos aquí, y ahora sí, claro, soy tonto, esperar que le meto, a ver, le meto con el cohete, disparo bloqueado, aquí, a ver si conseguimos hacerle uno de daño, no, es que he apuntado donde no tocaba, pero, tenemos un poco más de visión, ha vuelto a fallar, dios, dios, mal, 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 aquí, a ver si conseguimos, vale, a ver si aquí conseguimos un poco de, vale, bueno, 16 es poco, pero si tenemos suerte y le damos, vale, bien, ¿veis lo que os decía? Esta tiene la habilidad de mover un turno más, tienes dos y esta puede mover tres, esto es importante, oh, no, justo estaba ahí el, mal, este tiene que recargar, ¿dónde está? Aquí, a ver si podemos moverlo aquí, disparar con la pistola, vale, y ha fallado, no, 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 muy mal, el tirador que vigile, vale, esta chica aquí, vamos a ver si le puede dar él, confiamos en ti, bien, vale, lo ha hecho bien, vale, perfecto, muy bien, pues, sigamos, que se mueva aquí, en principio creo que no quedan más de los que habíamos localizado, pero aún ahora tenemos que ir hacia la nave, vale, tú primero, y en guardia, perfecto, el médico que llegue justo aquí y que intente curar a la chica esta, ¿veis? Curar herida, vale, y le sube, le sube cuatro, tres, más uno de escudo, perfecto, vale, esta de momento no la movemos, y esta que ya está curada, veis que ya está otra vez a tope, la llevamos hasta aquí, al lado de este, y en guardia, nos queda alguien por mover, vale, pies rápidos, a la otra punta, y este que siga en guardia, y ahora vamos para la nave, ¿eh? La veis aquí, porque debe quedar, dentro debe quedar alguien, ¿veis? Que este localiza, perfecto, vale, vamos hasta aquí, el médico, no, el médico tiene que... recargar el arma, ¿veis? Que la tenía, hacía, perfecto, al tirador de aumento lo dejamos, y la chica esta aquí, y en guardia, tenemos uno en guardia, y dos en guardia en esta zona, perfecto, por si se mueve sale alguien de la nave, y llevamos a nuestro corredor para acá, perfecto, va, muy bien, igualmente el tirador, lo vamos a poner aquí, a este lado, así supongo que cubre más espacio, no, este no, este que se ponga, hemos dicho, en guardia, ¿no? Sí, perfecto, corriendo no, aquí, y en guardia la rookie, ahora le toca a este, este sí que lo podemos poner, no, corriendo no, aquí, que es lo máximo que puede, y en guardia también, y al médico, aquí, perfecto, los tenemos todos para ir para la nave, ahora le toca movimiento a... a los alienígenas, aquí, aquí, el francotirador, es que aquí no sé si está cubierto, no, aquí, bueno, realmente está cubierto solo por la espalda, guardia, vale, aquí, aquí, bien, guardia, perfecto, vale, bien, guardia, aquí, probéis, aquí, tendría que ir corriendo, corriendo, vale, nos ponemos aquí, oh, oh, justo, ¿veis? y va para allá, a ver quién le da, toma, le ha dado, ole, perfecto, ¿veis? una misión perfecta, ¿vale? Sí, es verdad, tenéis razón, no es que sea la acción sin tiempo real, es por turnos, hemos ido un poco a marrateguis, eso de un turno en guardia, un turno en guardia, pero habéis visto, este es el último, el único, el último ejemplo, de lo que, si hubiera corrido dos turnos, y lo hubiera puesto ahí, este último soldado no hubiera disparado cuando se movía la alienígena, la alienígena se podía haber movido a donde iba, y habernos disparado, bueno, chavales, pues, es, ya está, no, este es el gameplay, volvemos a la base, vale, os enseño nada, 5 minutos como la tengo montada, desde el último, desde el último vídeo que hice, vale, veis, tenemos dos que han sido heridos, entonces están 7 días de baja, por eso os digo que siempre va bien, tener, tener rookies, vale, veis, este no ha matado a nadie, entonces no ha subido, pero bueno, ya ha hecho una misión, veis, cuando, este veis, van acumulando, y cuanto más acumulan, veis, este ha subido, ha subido a teniente, el médico ha subido, vale, veis, lo que decía del médico, granada de humo, corredor, le da una casilla de más, médico militar, por eso he puesto lo de médico, y aquí, reanimar, los botiquines se pueden usar, para reanimar a los soldados, con heredas críticas, o un 30, perfecto, o, contención, disparo, no, como es médico, le vamos a seguir, con esta habilidad de médico, y este, el pie rápido, acordaros, corre y dispara, le puse agresión, tal, pum, aquí, reflejo de relámpagos, y ahora, teniente puede expulsar, dispara un tiro, que hace huir a los enemigos, de sus coberturas, es fácil acertar con él, pero hace poco daño, y fuego rápido, realiza dos disparos consecutivos, rápidamente, no tenemos el objetivo, cada disparo, produce una penalización, de puntería, de menos 15, pues, son menos 15, y dos disparos, o, un disparo que, acierta, pero hace poco daño, no sé yo, como se puede mover, este elijo, va, muy bien, veis, herido, herido, perfecto, continuamos, perfecto, vale, voy perdiendo pasta, cada mes, no sé muy bien, por qué, aquí en la sala de situación, las finanzas, me lo dicen, mantenimiento de naves, porque tengo, intersectores, no tenía que haber, puesto tantos, y las instalaciones, que estoy construyendo, entonces, dejarme que vaya, un momento aquí al hangar, vale, y este, reubicar, bueno, bueno, si solo pierdo, menos 4, aún, ¿ves? los soldados que tengo, son estos, ¿ves? tengo heridos, pero bueno, las misiones van de 5 de 5, 1, 2, 3, 4, 5, tengo en la reserva, uno que no he utilizado, ¿sabéis? yo creo que de momento, tampoco tengo dinero, vale, te dan medallas, que las he dado, que te dan, bonificaciones en el combate, perfecto, vale, vamos a, investigación, estamos, perfecto, vale, una granada cegadora, vamos a, hola, vale, granada cegadora, perfecto, 128, pero ya no utilizaremos más, porque sabéis que voy perdiendo 4 cada turno, a ver, ¿cómo puedo hacer para ganar dinero? eso también es importante, vale, bueno, os enseño un poco cómo lo tengo, vale, seguimos aquí, pum, investigación completada, así vemos lo de las investigaciones, bueno, fábrica pistola láser, fusil láser, perfecto, perfecto, y ahora, coste, vale, ordenadores, ordenadores, perfecto, vamos a iniciar este proyecto, lo que hay aquí es, sobretudo es pendiente, no se puede completar, venda de armas, perfecto, bueno, perfecto no, pero quiere decir que podemos, y aquí en el visitar el mercado gris, este objeto no te posee valor científico, esto lo puedes vender, ¿veis? perfecto, vendemos uno, ¿veis? este tampoco se puede, no tiene valor científico, vendemos uno, de lo que vamos recuperando, esto vale dos, esto vale uno, vale, tenemos todos esos, ¿sabes? si vamos recuperando dinero, dejamos en cien, vale, y esto lo podemos dejar en, cincuenta, sesenta, va, lo que no está investigado, es mejor tenerlo, porque a la larga, lo llegaremos a investigar, ¿vale? vale, perfecto, nos han dado este dinero, y ya está, vale, perfecto, academia de oficiales, ¿vale? podemos desmejorar, ¿veis? cuando sea capitán, podemos llevar a seis soldados, que eso sería perfecto, ahora de momento, lo único que podemos hacer es, pues es mucho dinero, recuperación rápida, trabajo delicado, he comprado estos dos, perfecto, bueno, pues chavales, ya habéis visto más o menos, cómo va, he visto algún gameplay, del 2, el 2 es más o menos igual, es decir, cómo funciona, el juego, cómo funciona este menú, todo es, es mejorado, está mucho mejor, es mucho más profundo, pero es exactamente igual, así que, con estos dos gameplays, a lo mejor cuelgo un tercero, pero con esto, tal como hemos jugado, hoy, como hemos jugado estos días, tranquilamente, te puedes bajar el 2, comprar el 2 en Steam, y, jugar desde el primer minuto, dominándolo, bastante bien, a falta de conocer las cosas nuevas, que lleva el 2, y funciona más, funciona igual, que hemos visto hoy, lo único que, si quieres seguir la historia, claro, esto, hay algunos personajes de aquí, que salen, en la segunda, no explicaré nada, no haré ningún spoiler, pero, tenéis que jugar la primera, para saber más o menos, para seguir la historia, en el segundo, aunque bueno, podéis jugar tranquilamente, directamente en el segundo, habiendo visto un par de vídeos, o sin haber visto ningún vídeo, jugar al 2, y que, y pasarlo, y pasarlo teta, bueno, pues, justo llevaremos unos 30 minutos, gameplay cortito, esto ha sido todo, nos vemos, adiós.